Bienvenidos a todos a lo que es tradicional el día 27, que es el homenaje al hortelano. Entonces, bueno, antes de empezar propiamente el homenaje al hortelano de este año, 2024, con nueva ubicación, ya sabéis que la estatua se ha trasladado a un lugar más céntrico, por eso, bueno, el público es mayor este año, pues, bueno, desearía entregar un obsequio a un colectivo que nos está ayudando desde hace muchísimos años. El año pasado le dimos un obsequio a los hermanos Burria, que también desinteresadamente, pues, vienen todos los años y hacen que el acto sea bastante más emblemático, y este año os ha tocado a vosotros. Entonces, muchísimas gracias por cooperar desinteresadamente en este homenaje desde hace muchísimos años, y ahora os van a entregar un... Gracias. Gracias. ¿Dónde está mi hortelano? Ven aquí. Bueno, aquí mismo. Y ahora sí, ahora vamos con el homenaje propiamente dicho. Me he preparado unas líneas porque Luis me dijo que iba a preparar un texto grande, y hemos dicho, pues, vamos a empatar. Entonces, este año hemos elegido como hortelano a Luis Vilto, y con él homenajeamos a una clase de hortelanos distintos a otros años. Luis no ha vivido del campo, ha tenido otro trabajo muchísimos años, y los de mi generación los recordamos porque trabajaba en el salón postal, lugar donde comprábamos casi todos los utensilios para ir al colegio, y sobre todo, lugar que en Navidades, junto con Marsal, se convertía en el lugar favorito de los críos. Allí los reyes recogían los regalos, que dejarían el día 6, y Luis muchas veces era el que les ayudaba y los hacía llegar a las casas. Uno no es de Tudela si no ha tenido un pariente, un amigo o un vecino que tenga campo. De hecho, casi todo Tudelano tiene en esencia un hortelano escondido, que sale a veces cuando deja de trabajar en otra cosa. Como decía Luis, como decía Luis, no ha vivido nunca en el campo, pero en las venas de Luis había un hortelano en potencia. Su abuelo fue hortelano de los de antes, de los que vivían del campo, y tenía un puerto en Corella, y en la sangre de Luis, probablemente por eso, corría el amor por el campo, por la tierra y por las hortalizas. De hecho, me decían un café que tuvimos, que llegó a llevar el huerto de su abuelo en esa localidad hace un tiempo, hasta que ya, en el campo, no sé si lo vendisteis o... Bueno, pues esta sangre, junto con la envidia que me decía que sentía al ver a todos los vecinos traer hortalizas y productos, y luego repartirlo entre los amigos, hizo que se decidiera hace varias décadas a comprar un huerto y a comenzar a cultivar hortalizas. Me contaba que tan solo unos meses llegó a vender sus productos en la puerta de su casa pero un policía le dijo que eso no se podía hacer porque necesitaba licencia y local, y Luis, honrado como es, cerró el negocio y desde entonces lo que hace es regalar lo que saca del huerto con su esfuerzo y sudor a familiares y amigos. Dice que pone de todo, pero que sus pimientos del cristal y los tomates es lo que mejor le sale. Entonces, y así Luis, desde hace años, muy de mañana, tras dejar la tostada a su mujer y parte del desayuno hecho, coge su moto y se lanza atrás la puente para hacer lo que le gusta, lo que le llena. Cuidar y mimar la tierra y conseguir los productos por los que Tudela es conocida. Luis, es un honor por todo esto que he dicho, pero también por tu forma de ser, por lo Tudela no querés, y por los muchos amigos que tienes, ya ves, homenajearte con este pequeño obsequio. ¿Dónde está mi prima? Con el obsequio. ¿Dónde está tu señora? A ver, a ver la señora, a ver la señora, que también hay regalos para ellos. Venga, a ver, Marta. Venga, Marta. Bueno, pues, nos ha venido Verónica para... Primero te va a poner el pañuelo, que es el que acredita. Sí. Como artelado. Como artelado. Sí, pero sí. Y Luis. Bueno, felicidades. Gracias. La tradición es que primero por acá. Y luego, si quieres decir algo, lo leas. No, lo leas. No. No, lo que pasa. A ver si lo está quitando. Estorba de alguien. No. 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 a ver ha intentado leerlo muchas veces y se emociona entonces para dejarlo a medias nos ha pedido que por favor que interlocutemos por él buenos días soy luis birto ha sido un gran honor ser elegido hortelano popular por la peña el frontón en este año tan importante en el que la estatua en homenaje a bernabé marín ha sido trasladada por el muy ilustre ayuntamiento de tudela aquí al corazón de tudela donde le corresponde muchos de los de aquí presente no sabréis otros sí que bernabé marín fue hortelano famoso que siendo un jornalero del campo supo mantener y sacar adelante una familia de 18 hijos si 18 hijos a día de hoy impensable la estatua fue encargada por el torero tudelano julián marín al artista antonio lo perena aquí presente y regalada a la ciudad de tudela todos estos datos los ha recado mi padre gracias a un amigo de la infancia luís maría marín con el que creció entre otros como los carolinos los munilla etcétera en las entrañas de esta ciudad y con los que sigue guardando una gran amistad que tiempos tan duros pero tan buenos mi padre no nació hortelano su vida adulta transcurrió aquí al lado entre el salón mecanográfico la calle albillo si aquí al lado como veis no se fue muy lejos sus días transcurrieron el recorrido de calle albillo carmen baja zurradores herrerías llanguas y miranda plaza nueva y huarte doña maría fue en la calle albillo donde se hizo hortelano rodeado de grandes agricultores y hortelanos luis alaba tabique con tabique que espárragos tomás jesús y josé pardo primero con caballos luego con tractores de la branza julián castillo como un hombre de campo tan pequeño tenía tanta sapiencia no sólo para el campo moisés pardo omnipresente en todos los campos parecía que todos eran suyos todos ellos concentrados en una misma calle al atardecer y en la fresca con su pasión le hicieron ver del disfrute de criar sus propias verduras y hortalizas todos ellos le enseñaron a no criar para él y su familia sino siempre criar algo más para compartir con sus vecinos y amigos al montes le compró el campo un terreno tras la puente no muy grande pero qué buena tierra y allí empezó a aplicar toda y cada una de las numerosas cosas que le enseñaron de las verduras y hortalizas de tudela con las fechas de siembra planta tratamiento regadío y recogida de murchante vino manuel simón otro ilustre hortelano a verle el huerto pues siempre tenían el chance va vas a comparar las verduras de tu huerto de murchante con las miedos de tudela buenas risas echaron esa mañana de todo a criado pimientos cebollas patatas acelgas cardos alubia verde calabacines a chicoria aberta además de flutales de frutales y flores y como no lo que da nombre a tudela el tomate feo las alcachofas las pochas las borrajas y los cogollos tiempo tuvo también de enseñar y transmitir el disfrute de la huerta a su amigo y compañero carlos plaza ya creo que lo caló pero nos dejó antes de tiempo el huerto le calma le relaja le hace mantenerse en forma pero sobre todo le hace disfrutar de él cuando lo trabaja y fuera de él cuando llega a casa con sus frutos a día de hoy no es un modo de vida como bien habéis expuesto pero es sí una lección de disfrute para terminar sólo una cosa quiere pedir no perdamos la esencia de dónde venimos y de lo que ha hecho grande a tudela sus grandes familias y sus verduras morir morir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.